Te presentamos las 5 del día de ¿Qué está pasando TV? Vámonos rápido para que estés al tanto con la información de chismes, noticias y espectáculos. Dana Paola y Esther Expósito han sido cuestionadas por más de un seguidor, ya que no hay dudas que existe un cariño entre ambas y algunos piensan que pudo haber pasado algo más. Ahora todo se refuerza, ya que Esther ha subido un video a finales de marzo 2024 bailando con quien se dice es su actual novia, lo que trajo a memoria una entrevista donde Dana confirmó que sí tuvo un crash muy grande con alguna chica y que lo escucharíamos en algún momento. Algunos afirman que se trata de Tecu y ya, de su disco Knockout. ¿Crees que esto sea así? Por otro lado, Andrea Legarreta necesita casi 4 millones de pesos mexicanos tras el fallecimiento de su sobrino Mateo. Esto por lidiar con la enorme cuenta de los costos médicos del accidente. Recordemos que la tragedia ocurrió en el extranjero y el seguro médico no cubre gastos afuera del país de residencia. Es por eso que acuden a una campaña de GoFundMe. Ya llevan aproximadamente la mitad de lo solicitado. De todos modos, si querés colaborar, te dejamos el link en la descripción. De paso, aprovechamos para invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones acá en ¿Qué está pasando TV? Continuamos. Lionel Messi, el astro argentino, comentó más detalles de su salida del Barcelona hacia el PSG en una entrevista donde dijo que no se lo esperaba, que él pensaba seguir en Barcelona, no estaba preparado para eso y que de la noche a la mañana tuvo que rehacer su vida. Un sacrificio muy grande, el hecho de cambiar la familia del lugar, conocer nuevo vestuario, otra manera de jugar, otra liga, otro club, otros compañeros y que por ende al principio fue muy duro. Hoy se encuentra muy feliz en Miami, rodeado de amigos y cuando fue cuestionado sobre sueños del futuro, contestó que no tiene un sueño concreto a nivel deportivo, ya que tuvo la suerte de ganarlo todo. Seguimos con las noticias. Tini Stwessel vuelve a desatar polémicas, ahora con un tema delicado como lo es la salud mental, mismo que será uno de los temas principales del nuevo disco de la cantante. Tal es así que el álbum lleva por nombre Un Mechón de Pelo. Si bien existieron varios mensajes de apoyo hacia la cantante diciendo que se vieron reflejados en el video promocional, otros usuarios se fueron en contra haciendo hincapié en que si te cortas el pelo no se cura la depresión, que no dudan ni ponen en tela de juicio lo que ella ha contado de su salud mental, pero que es complicado entender por qué hay que hacer todo un álbum basado en ello, mientras que otros han aludido a que está copiando el formato de Olivia Rodrigo. Y ya por último, la quinta noticia, tenemos la información que Andrés Ríe tenía contempladas cuatro presentaciones en la Ciudad de México en el Coloso de Reforma, mejor conocido como el Auditorio Nacional, mismos que tuvieron que ser cancelados por cuestiones de salud, y es que el neerlandés sufre una influencia aguda acompañada de fiebre, por lo que invitamos a todos a que sigan tomando precauciones y, por ende, no va a poder cumplir con las fechas pactadas. Andrés, admirador de México, se mostró muy triste por no poder tocar los cuatro conciertos restantes y que espera reencontrarse con sus fans muy pronto con mejor salud. Te invitamos a que consultes las políticas de devolución o las redes del artista para confirmar futuras fechas. Estas fueron las 5 del día de ¿Qué está pasando TV? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!